En 1939, entre las efemérides, el ídolo más grande que ha tenido México, Pedro Infante. Pedro Infante, había nacido en Mazatlán, Sinaloa, según él, aunque hay diferentes opiniones. 18 de noviembre de 1917, hoy su hija Lupita Torrentera cita a familiares y seguidores del actor para una caminata entre la Glorieta Peralvillo y la Basílica de Guadalupe, donde habrá una misa a las 5 de la tarde. Lupita Infante, por supuesto, Torrentera. Pedro fue el cuarto entre 14 hermanos. Hoy hay que tener hartos hijos a ver si uno pega. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. El premio Nobel. Empezó sus pinitos en Culiacán como parte de una orquesta, porque aparte de carpintero, le gustaba mucho la música y tocaba el violín y muy respetablemente. Cuántas veces. Pero destacó como cantante. Y ya de ahí, pues, lo que todos conocemos, una carrera muy brillante, éxito tras éxito en la cinematografía. Pero es que no son el número de hijos, es la suerte que tenía este hombre, porque cuarto año de primaria, creo que ahí se quedó. Yo todo el tiempo que perdí, yo terminé la primaria. Y de los hermanos, pues, solo otros dos lograron más o menos. No, ni la más pálida sombra. Pero de los otros ni se sabe de la existencia. Es que ninguno como él. Dicen, yo nunca he ido, pero es la tumba que nunca deja de tener flores frescas. No, yo creo que su sepelio fue la más grande concentración de admiradores que haya visto este país ante un traslado de un cuerpo, ¿no? Sí. Yo creo que no solo fue la más grande demostración, sino que ha sido el que con mayor cantidad de años ha permanecido. No solo tiene flores frescas, sino está limpio, está limpiecito, siempre está muy arreglado ahí. Y lo mismo la mujer contemporánea o el hombre contemporáneo, que el joven hoy día conoce quién es Pedro Infante, gusta de sus canciones. Entonces, el personaje legendario de Pepe el Toro todavía es hoy motivo de mote o de sobrenombre para algunos jóvenes por su forma de ser y hasta por la camiseta que era estilo Pepe el Toro. Todo esto yo creo que hace de la figura de Pedro Infante el único, el único. Esa voz de dulzura, esa actuación en la pantalla, que era el borracho ideal, el romántico, el aventurero. Que ni era borracho, aventurero, yo creo que sí. Pero el galán de cine por excelencia, el hombre que muchas mujeres soñaban y el hijo que muchas mujeres querían. Y el amigo. Y el nieto. El nieto, el amigo. Recuérdate de la abuela. Doña Sara. Hablando de Pepe el Toro, que fue citado ahorita, alguien me hacía notar que fue una gran película y la locución profesional tiene que ver mucho con esto también. Porque Sotelo, que es el narrador, le da una vida grande a la pelea de Pepe el Toro con Bobby Galeana, que es Wolf Rubinsky. Y le da la emoción real, o más todavía, proyectó muy bien esa pelea. Fue la locución también un elemento, un ingrediente importante. El comentario profesional, la crónica profesional de Sotelo. Yo creo que Pepe el Toro es de sus peores peliculitas. Esa y Tizoc. Ay, deplorables. Ni mencionarla siquiera porque debería avergonzar a Pedro si viviera. Yo menciono a Pepe el Toro porque impone toda una moda en su camiseta que hoy día, que a eso me refería, cuando los chavos saben una camiseta así, es de Pepe el Toro. Aunque muchos de estos jóvenes no tienen la referencia de Pedro Infante como tal, pero sí del personaje. ¿Y por qué no se meten como Tizoc? Porque Tizoc era un ridículo absurdo y total. Ni María Félix logró levantar al pobre de Tizoc. Es que son cosas distintas. El personaje Pepe el Toro es el de nosotros los pobres. Ese es Pepe el Toro, el Pepe el Toro que queremos. Pero en la película de Pepe el Toro, la pelea de Pepe el Toro es espantosa. Es algo muy distinto. Además, en la película de Pepe el Toro ya no usa la playera manera fresca. No, por eso el personaje Pepe el Toro sí es de nosotros. Además, los jóvenes de esa época se mimetizaban con Pepe el Toro y tenían la cajetilla de cigarros en la manga de la camiseta. Escuchémoslo. Tiene una película, creo que es la película que menos ha durado en el cine en México. Duró un día. Pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Y cuál fue la razón? Pues mala, sí, de las primeras. Las primeras que hizo. Ah, bueno, sí. Y a ver que es una que hasta hablaba como español. Lo doblaban. Quién sabe por qué, pero lo doblaban. Pero es fácil encontrarla. Grabó 310 canciones y filmó 60 películas. Nada más. Tercero de 14 hermanos. Conoció a la bailarina y actriz Lupita Torrentera cuando ella solo tenía 14 años de edad con quien tuvo tres hijos después de su primer matrimonio en donde no hubo descendencia. Y Irma Dorantes tenía 16 años de edad cuando la conoció y la conquistó. Así que quién sabe si sus gustos serían lo que ahora califican como algo así. Yo creo que era producto de su pueblo, de su rancho, de donde él venía. Era una costumbre las mujeres que estaban muy jóvenes. Sí, yo creo que sí. O tal vez conoció a tantas llamaduras que se entregaban a él abiertamente, sin ningún cotapisa. No, yo creo que era más que nada la idea machista del que mientras más joven la mujer fue irgen, pura y todo esto. Muy del contexto de su pueblo. ¿Y entonces por qué la primera se la buscó tan grande? Porque ahí lo que necesitaba era mamá. Y apoyo. Era muy joven de su casa. Y eran muchos hermanos. Y apoyo porque lo acunó ella y lo lanzó insistiéndole en que tenía que convertirse en actor y cantante. Y así sobresalir. Como una mamá. La mamá que no tuvo porque cuando eres el tercero de 14, bueno, pues no estás muy atendido que digamos, ¿verdad? Sí, sí. Amorcito corazón de Manuel Esperón y Pedro de Urdimalas. Es posiblemente la más célebre de las canciones de la cultura popular mexicana. Buenos días, ¿cuál es uno? El bolero ranchero, nace prácticamente con esa interpretación. Fue un fanático de la aviación. Llevaba ya cerca de 3.000 horas de vuelo como piloto. Era Capitán Cruz. Previo al accidente que le costó la vida, había tenido ya otros dos percances aéreos. El primero en Guasave, Sinaloa, donde al intentar despegar, no pudo ganar altura y se fue contra un cultivo de maíz. De ahí le quedó la pequeña cicatriz a la altura de la barbilla. El segundo desplome fue cerca de Zitácuaro, Michoacán, razón por la que tuvo que implantársele una placa de titanio que era muy ostensible en algunas de sus películas. Él se estaba quedando calvo muy rápidamente. Tenía treinta y tantos años y ya tenía unas entradas casi a la mitad del cráneo. ¿Quién sabe cómo le hubiera ido? Un día pregunté en una reunión a don Manuel Esperón cuál era su favorita, su canción favorita de las que había escrito, bueno, la música. Y me dijo inmediatamente, ya pensé que iba a decir una de las de Negrete, no, no, amorcito corazón, definitivamente. Fue su gran consentida. Hasta el silbido de esa canción que nace precisamente en la inspiración que la creó. Aquí tenemos otro de los éxitos de Pedro. En la dulce sensación de un beso morderón y cierta, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti, compañeros en el vino. Y el mar y los años nos podrán besar, amorcito corazón, serás mi amor. Yo no sé, pero hay muchas películas en donde fascinó al público. Pero para mí, en lo personal, como gusto de lo que las disfruté, fueron cuando hizo pareja con Jorge Negrete. Y en las otras donde una amistad lo unía con Luis Aguilar. Y párale de contar. Sí, ATM. Y la otra no me acuerdo. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado esa mujer? Y con Jorge, bueno, pues, desde luego la escena clásica de las coplas, de Pedro el malo y Jorge el bueno. Sensacional. Sí, yo también coincido. Aunque a mí hay otra que me gusta mucho, mucho, Escuela de Vagabundo. Sí, claro. La disfruto y la puedo ver. Creo que la he visto como 50 veces. No se rían, pero sí. Me encanta, me encanta la película. Me encanta esa transformación de Pedro del vagabundo, el galán, el seductor, esa escena en la cocina cuando cantan a la pancha. Bueno, me encanta. Y era, tenía material para ser comediante urbano, extraordinario, no se aprovechó bien, porque escuela de rateros no es buena. Y podía haber sido un... No solo no es buena, es pésima. Es pésima, sí. Pero sí se aprovechó. Yo creo que Pedro Infante no hubiera destacado sin Ismael. Acaba de marcarse. Pero si no se da esa combinación, Pedro Infante probablemente no hubiera sido ni la mitad de lo que fue. Incluso él lo reconoce en una entrevista con el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Dice eso en un homenaje a Ismael Rodríguez. Dice cuánto le debe. La gente dice sincera, cada que se hace un casorio. Que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Jorge Bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Jorge Bueno es muy bueno, hijo de bueno también. Y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Pedro es malo, que se trague su veneno, el que felorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retachar es su cuarteto. Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy qué malo, hay que comprarle su lío. En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte. Que bueno y malo mezclado, en regular, se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar. Malo y bueno, por si sale, algo que sea regular. Cierto a la grande carroña, un colmenar visitaba. Para ver si la ponzoña, con la miel se le quitaba. ¿Cómo no se da lo bueno, para placer del malvado? Con la miel y su veneno, hoy anda el pobre, hurgado. Quién lo entienda, quién lo entienda, si es que no sabe entender. Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Te consta que no soy tonto, como tú lo has presumido. Tonto no siento metido por el hambre de amistades. El hambre siempre la calmo, con el manjar del amigo. Mendigo es sino mendigo, el que roba a sus amigos. Tú lo dices. Lo sostengo. No te vayas a cansar. No le saques. Sí le saco. Pues se acabó este cantar.